¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos ofreciéndole noticias muy atractivas relacionadas con COVID-19, noticias cuya trascendencia rebasa con mucho los límites de la pandemia. Déjeme explicarle. Ahí le va. Tiene tiempo que algunas disciplinas tecnológicas saben fabricar cosas increíblemente pequeñas en cantidades increíblemente grandes, a precios increíblemente pequeños y con características increíblemente uniformes. Bueno, ¿de qué sirve fabricar cosas muy chiquitas en grandes cantidades y con características uniformes? Esto no es en emocionante. Hasta que se pone a ver con cuidado lo que ha sucedido, por ejemplo, con los microchips desde la década de 1960 para acá. El resultado ha sido espectacular en pocos años. El cambio, a veces progreso, que no es lo mismo, el cambio económico, tecnológico y de manera más sutil pero más pegadora. El cambio intelectual, social, cultural generado por la nanotecnología ha sido verdaderamente brutal. Póngase a pensar en la actualidad en que los negocios que más dinero dejan en el mundo tienen que ver directamente con los microchips, computadoras, teléfonos celulares, internet, etcétera, etcétera. Hace poco estábamos escuchando en la noticia de un servidor sobre los pleitos que existen entre el gobierno de los Estados Unidos y cuatro compañías que representan una fracción muy importante del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Las cuatro compañías que no vamos a mencionar aquí tienen que ver con redes sociales, con la venta de productos de alta tecnología tipo teléfonos celulares y computadoras, con los servicios en línea de compra y venta de toda clase de cosas. Ya se imaginará de qué servicios estamos hablando. En un solo día estas empresas pueden mover más dinero que el que manejaban algunas de las industrias más importantes del mundo en la década de los sesentas en un año. Solamente en términos económicos la nanotecnología ha tenido un impacto brutal en la economía del planeta. Y nos falta mencionar desde luego el impacto cultural positivo y negativo. Por el lado positivo las redes sociales por ejemplo han hecho mucho por organizar a la sociedad de manera independiente a los mecanismos de control que existían en la década de los sesenta, setenta. En aquella época la única forma de obtener algo de información que le permitiera a uno normar su criterio con respecto a cuestiones sociales, políticas, económicas, era desde luego lo que se escuchaba en radio, televisión y lo que se leía en diarios. Y ya en aquella época uno sabía que esos medios estaban controlados, que los medios que se salían de control rápidamente eran aplastados de una u otra manera. En la actualidad, gracias a las redes sociales, ese control gubernamental tan estrecho que se ejercía en todos los países del mundo de distintas maneras ha desaparecido, cuando menos parcialmente. Aunque claro está la gente que se dedicaba a controlar las perspectivas del público ofreciendo noticias falsas o noticias medio verdaderas en los medios de comunicación masiva, ahora lo hacen por las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios de desinformación en la historia de la humanidad. Mucha gente se cree cualquier estupidez que aparece en alguna red social y la repite como cierta. Por ejemplo, todo lo que se ha dicho sobre el dióxido de cloro, por no meterme en otros temas más espinosos. Lo cierto es que la nanotecnología ha tenido una trascendencia brutal simplemente en uno de sus rubros. Un microchip, el cerebro electrónico de esta maquinita, a pesar de que ya está medio viejita, que casi casi parece de cuerda, tiene más de 100 millones de transistores. Y esos transistores caben en la superficie de una tarjeta postal más o menos grande. Cada transistor tiene un tamaño comparable al de una bacteria. Y una computadora no sería confiable si todos sus 100 millones de transistores no fueran igualmente confiables. Y esta es solamente una de las muchísimas computadoras de esta generación que fueron fabricadas en el año en el que la compramos. Y cada año aparecen computadoras más y más avanzadas con más transistores en sus cerebros centrales y en los circuitos periféricos. Y la tecnología que permite fabricar estos circuitos a bajo costo y con alta confiabilidad tiene que ver directamente con la nanotecnología. Es una forma de nanotecnología, pero no es la única. De hecho, la nanotecnología nació por allá de la década de los 50's en la industria de la perfumería y de la cosmética. Muchos cosméticos con características revitalizantes para la piel, a veces unos buenos, otros no tan buenos, funcionan con cantidades casi inmencionables de pequeñas esferitas ultramicroscópicas de grasa en las cuales se ha disuelto algún principio activo. Algunas vitaminas, por ejemplo, son solubles en grasa. Eso significa que si usted fabrica un montón de estas pelotitas que flotan libremente en una crema revitalizante, esas esferitas pueden, a la hora que se talle usted la crema, las nanoesferitas entran en contacto con las células de la piel y les entregan vitaminas que pueden ayudar a revitalizarlas. Sobre todo si tiene usted una vida un tanto descuidada, no come lo que debe, etcétera, etcétera, que es lo que sucede con la gran mayoría del planeta. Si todos comiéramos lo que debemos, la crisis de COVID-19 habría sido mucho menor porque la gran mayoría de los casos graves de COVID-19 están asociados con personas con diabetes, con hipertensión, obesidad, etcétera. Pero regresando al tema, no nos vamos a echar el rollo de la alimentación aquí. Lo haremos en otra ocasión cuando usted nos diga, ya ve que vamos poco a poco cubriendo el tema. La nanotecnología entonces es este conjunto de técnicas que permiten fabricar cosas increíblemente pequeñas en cantidades brutales y a un costo muy bajo. Hay chips, hay cerebros electrónicos para computador que cuestan un dólar o unos pocos dólares y tiene una cantidad de transistores brutal. Ese mismo chip en la década de los 60s se habría tenido un valor probablemente inmencionable. Si ese fuera el único chip en el mundo y se lo quisiera vender usted a alguna empresa para que tratara de entender los secretos de su fabricación, le pagarían usted una cantidad brutal de dinero. Ahora los consigue usted por lo que le cuesta un chicle. A veces hasta más baratos que un chicle o un refresco. La nanotecnología tiene muchos vericuetos. Las propiedades de las cosas muy pequeñas frecuentemente son diferentes a las cosas muy grandes con la misma composición química. Una placa de cobre grande le sirve a usted, a lo mejor para cocinar cosas, pero no es muy bueno que digamos el cocinar cosas, cocinar cualquier cosa en ollas de cobre no es una buena idea. El cobre se desprende, se incorpora a la comida y el cobre en exceso tiene un efecto tóxico. Es un elemento químico necesario en cantidades pequeñísimas para nuestro cuerpo, pero si se pasa usted de la raya y es fácil hacerlo, si cocina usted en cobre, puede meterse en problemas que no son fáciles de detectar. Por cierto, el envenenamiento con metales a veces produce síntomas que parecen otra cosa, depresión, ansiedad, ese tipo de cosas. Si usted toma pequeñas, pequeñísimas cantidades de cobre, las características eléctricas de esas nanopartículas de cobre, de esas partículas que son invisibles incluso con el mejor de los microscopios normales, solamente se pueden ver con microscopio electrónico, es decir, que tienen un tamaño de unas pocas docenas o centenares de nanómetros, o nanómetros, como lo quiere usted decir, creo que el término correcto sería nanómetro, es una mil millonésima de metro, una millonésima de milímetro, unas pocas millonésimas de milímetro. Estas nanopartículas de cobre que tienen unos cuantos átomos, unas cuantas docenas o centenares de átomos, tienen características eléctricas muy peculiares. Cualquier cosa que tocan recibe el equivalente a una microdescarga eléctrica. Le llama usted electricidad a un montón de partículas con la misma carga eléctrica que se mueven en alguna dirección. La electricidad típica que encuentra usted en la clavija de la pared es generada por el movimiento de electrones, de los electrones que están en la superficie de los átomos que forman a los cables conductores. La electricidad, aunque el cable sea gordote, la electricidad normalmente se transmite por las orillas del cable, sobre todo cuando se trata de corriente alterna, que es la corriente que encuentra usted en una clavija de pared. Existen otras formas de electricidad. Cuando mueve usted un montón de núcleos de átomos de hidrógeno sin sus electrones correspondientes, los núcleos de los átomos de hidrógeno son protones que tienen carga eléctrica positiva. Si tiene usted una masa de protones que se mueven en la misma dirección, usted detecta una corriente eléctrica o la siente si pone la mano en el lugar que no debe. Una nanopartícula de cobre puede producir microdescargas eléctricas a cualquier cosa que la toque. ¿Y esto qué tiene que ver con COVID-19? Pues mire, los virus, en particular los coronavirus, son gigantescos en relación a las nanopartículas. Una nanopartícula puede tener unos pocos nanómetros de diámetro, mientras que un coronavirus puede tener entre 50 y 200 nanómetros de diámetro. Esto significa que a un virus se le pueden pegar muchas nanopartículas en lugares diferentes de su superficie. Por otro lado, una partícula viral típica, es decir, un elemento individual, un virus individual que pertenece al grupo de los coronavirus, puede tener del orden de 200 millones de átomos. Lo platicamos hace poco. De hecho, se hizo una simulación por computadora del comportamiento de esos 200 millones de átomos y se necesitó una computadora de las grandototas, de las que ocupan el espacio de un hangar, tienen decenas de miles de cerebros electrónicos trabajando en paralelo y pueden hacer decenas o incluso centenares de miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo con números grandototes con punto decimal. Ya sabe usted que sumar números con punto decimal es más latoso para un humano y también para una computadora hay que sumar números enteros. Entonces, el que estas máquinas puedan hacer eso es realmente espectacular. Y el que sea necesario operar estas máquinas por horas o días de corrido, le dice a usted que los modelos de computadora que se colocan en estas máquinas, por ejemplo, los modelos matemáticos que representan el comportamiento de los 200 millones de átomos de un virus son aún más espectaculares. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la nanopartícula? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Siempre tenemos estos vericuetos para que, entre otras cosas, para que se dé cuenta usted cómo cualquier hebra de conocimiento en el mundo de la ciencia toca a muchos otros temas diferentes. La ciencia es un conjunto. El tratar de desarrollar nada más una parte de la ciencia es como tener un equipo de fútbol con el que quiere usted ganar el campeonato mundial y a la única persona a la que le da un entrenamiento realmente bueno es al delantero, pero no al portero y no a la gente que trabaja a la mitad del campo. Aunque tenga usted al mejor delantero del mundo, usted probablemente ni siquiera va a clasificar el mundial. Necesita usted un equipo, no un individuo súper capaz para poder ganar una copa mundial. Y de una manera bastante más compleja, si usted quiere hacer ciencia, necesita usted apoyar a todos los científicos, no nada más unos cuantos. El decir que hay ciertos tipos de ciencia que son ciencia de lujo y no vale la pena hacer es una estupidez, pero bueno, regresando, es algo que se dice en todas partes del mundo. Tarde o temprano en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Europa, cuando se está tratando de administrar el presupuesto de la ciencia, tarde o temprano alguien sale con una cosa como esta. Es algo común. No hay que caer en la trampa. La ciencia se la apoya toda. Pero bueno, otra vez, ¿de qué le voy a hablar? Ahí le voy. Los coronavirus son entonces unos masacotes gigantescos de moléculas. Por ejemplo, la famosa proteína de pico de los coronavirus pesa alrededor de 30 kilodaltons, es decir, es decir, es como 30 mil veces más que el átomo de hidrógeno. No significa que tenga 30 mil átomos, tiene menos, pero no mucho menos. Es una estructura increíblemente compleja y delicada como ella sola. Es como, se lo había mencionado en otras ocasiones, como el mecanismo de disparo de una ratonera, pero gigante. Gigante, esto es, si usted la amplifica hasta que pueda ver los átomos individuales, la proteína se le hace tan grande como un edificio enorme, como una catedral. Si usted le cambia un poquito la forma a algunos puntos de esa estructura gigantesca, la inhabilita. Hay lugares en donde si usted mueve uno que otro átomo, no pasa nada, pero hay otros lugares donde usted mueve un solo átomo del lugar, de pronto cambia de forma una parte crucial de la proteína y ya no se puede disparar cuando toca a la proteína receptor en la célula que va a atacar. El virus ya no se puede enganchar, ya no puede entrar. Entonces, aunque sea una molécula, mire, de este tamañote, a veces basta con moverle un poquito alguno de sus átomos para inactivarla. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues podría fabricar usted un nanorobot inteligente que busque qué lugar de la proteína, jalar para afectar a la proteína y tiene que hacerlo para todas las proteínas pico que tienen los coronavirus que son varias docenas o centenares. Hay una forma más sencilla. Le da usted una descarga eléctrica pequeñita al coronavirus. Eso hace que corran electrones por la superficie de la molécula. Cada vez que estos electrones brincan de un átomo a otro le dan una pequeña sacudida a los átomos involucrados. Si esa sacudida ocurre en la zona de mecanismo de disparo del virus se dispara la proteína, se dispara la ratonera y esa proteína como ya se disparó ya cambió de forma ya no se puede enganchar a la proteína de la célula a la que va a atacar. El virus no se puede agarrar a la célula no puede infectar. ¿Cómo consigue usted esto? Pues con nanopartículas de cobre. Ahora las nanopartículas de cobre por sí mismas no son muy no son muy útiles que digamos porque las nanopartículas de cobre se combinan químicamente con facilidad con muchas otras cosas. Si usted tuviera un spray de un líquido un nebulizador que produce gotitas microscópicas de agua ricas en nanopartículas de cobre y la pone en la superficie de una mesa es muy probable que esas nanopartículas de cobre se oxiden rápidamente o reaccionen químicamente con cualquier cosa que hay en la mesa y van a perder sus propiedades. Pero puede usted rodear a estas nanopartículas de cobre con distintos materiales. Por ejemplo ciertos tipos de polímeros le hace plásticos por ejemplo o con una cubierta hecha de polisacáridos es decir con un tipo peculiar de azúcar y estas esferitas ultra pequeñas de cobre estabilizadas con esta cosita con esta envoltura que le puso usted alrededor mantienen sus propiedades por mucho tiempo. Acaba de ser publicado un trabajo es una compilación en la revista Nature Nanotechnology la revista de nanotecnología de editorial Nature que discute el uso de dos juegos de técnicas diferentes del mundo de la nanotecnología para enfrentar a la epidemia de COVID-19. Tiene tiempo que los expertos en nanotecnología trabajan con varios materiales diferentes para hacer estas nanobolitas por ejemplo estas nanobolitas pueden tener cobre pueden tener plata uy que elegante es plata sí solo que la cantidad de plata que se necesita para hacer un nebulizador de un litro con nanopartículas de plata es ridículamente pequeña sale más caro el envase de plástico que la plata que utiliza usted para hacer estas nanobolitas también se pueden utilizar algunos compuestos químicos como el dióxido de titanio el dióxido de titanio lo hemos mencionado antes es un compuesto común razonablemente inofensivo para seres vivos cuando menos para seres vivos grandotes como nosotros que tenemos un montón de células el dióxido de titanio lo conoce usted aunque sea indirectamente porque las hojas de papel que utiliza usted probablemente para imprimir algún documento en una revista moderna en muchas impresiones modernas sea hechas en casa o oficina o hechas en una imprenta las hojas de papel son de un blanco brillante ese color blanco brillante es producido por el dióxido de titanio el dióxido de titanio también lo encuentra usted en pastas de dientes en algunas pinturas y el dióxido de titanio tiene una característica muy interesante puede recibir puede capturar algo de la luz ambiental y convertir esa energía luminosa en energía eléctrica tiene tiempo y en algún momento lo comentamos en este espacio que se han desarrollado pinturas ricas en dióxido de titanio que puede usted colocar por ejemplo en túneles y en las paredes de algunas autovías que funcionan como viaductos es decir como túneles aunque sea sin techo por donde circulan automóviles las paredes las pinta usted con dióxido de titanio y las partículas las moléculas contaminantes que alcanzan a salir por los escapes de los automóviles algunas de ellas chocan contra las paredes blancas ricas en dióxido de titanio y la energía que ha capturado el dióxido de titanio ayuda a romper esas moléculas así que el trabajo de romper las moléculas contaminantes de la gasolina que no pudo terminar el convertidor catalítico de un automóvil es parcialmente concluido por el dióxido de titanio de las pinturas de las paredes tiene usted paredes de autopistas que limpian el aire aunque sea un poquito el dióxido de titanio tiene mucho uso no es una sustancia nueva el hablar de titanio suena como que estamos hablando de algún material exótico lo fue en su época el titanio no es no es difícil de hallar en el mundo pero si es muy difícil de trabajar tiene tiempo que se han desarrollado técnicas para el uso del titanio para soldar titanio por ejemplo que siempre fue muy complicado en circunstancias normales y eso es lo que ha permitido la aparición por ejemplo de relojes con cubierta de titanio que tienen un aspecto similar al del acero inoxidable son más ligeros son mucho más duraderos y además el titanio no produce reacciones alérgicas como puede llegar a ocurrir con el níquel que se utiliza en algunas aleaciones de acero inoxidable si usted se pone un reloj con correa metálica y le produce comezón molestias o incluso irritación de la piel es porque seguramente es de un acero inoxidable de mala calidad rico en níquel el níquel es el que produce esa reacción bueno si usted hace nanopartículas de dióxido de titanio de cobre de plata o de otros materiales por ejemplo puede usted tomar una nanopartícula de algún material plástico o incluso de celulosa que es el material que le da estructura a las hojas de papel y la puede recubrir con materiales que son capaces de reaccionar ante la luz por ejemplo de grafeno ustedes preguntaban sobre las aplicaciones del grafeno una de las pocas aplicaciones que existen en la actualidad involucra la creación de nanosferitas de algún material barato que puede ser nanocelulosa que están forradas de grafeno el grafeno es capaz de convertir con limitaciones la luz visible en electricidad si usted espolvorea este estas nanoesferitas sea de cobre de plata o de celulosa rodeada de grafeno cuando cae un virus una bacteria cualquier estructura biológica compleja en la superficie en la superficie de esa mesa siempre y cuando sea muy chiquita rápidamente queda inactivada las bacterias son muy pequeñas y si usted le desactiva ciertas proteínas en la membrana las bacterias las mata lo mismo pasa con microorganismos más pequeños y en el caso de los virus que no están vivos usted puede desactivarle a las proteínas que se encuentran en la cápside del virus en la parte exterior del virus y que son las que le sirven al virus para fijarse en las células que van a atacar usted neutraliza agentes infecciosos con este tipo de materiales bueno todo esto está muy padre el uso de la nanotecnología para desinfectar superficies pero digo para eso tengo agua oxigenada o para eso tengo cloro solución de cloro que muchas veces está hecha con dióxido de cloro con algunas otras cosillas más ya tengo esos materiales desinfectantes si el problema es que esos materiales desinfectantes muchas veces se evaporan con rapidez por ejemplo si usted limpia con cloro una mesa con una solución de hipoclorito de sodio no le voy a decir los nombres comerciales de estos productos pero son estas cosas líquidas que dice que son cloro y cuyo nombre comercial es cloroalgo que eche usted en agua estos materiales realmente desinfectan destruyen a cualquier agente infeccioso virus bacterias lo que usted quiera son muy buenos pero su efecto es limitado dura unos cuantos minutos unas cuantas horas si se trata de pisos a lo mejor no le importa usted mucho después de todo ya existen los robots trapeadores que pueden hacer el trabajo por usted y pueden hacerlo 20 veces al día y no le gastan electricidad si los recarga con la fotocelda en principio pero además estas soluciones de cloro son muy baratas etcétera pero si lo que quiere usted es desinfectar una mesa allí la cosa es diferente normalmente las mesas y otras superficies están hechas de materiales diferentes a los que encuentre usted en una buena loseta de piso las losetas de piso si soportan el cloro los materiales de muchas mesas no los muebles no le puede usted pasar un trapo con soluciones ricas en cloro a un mueble espero que no lo intente y espero que no tenga que explicar usted por qué la cosa es que hay muchas superficies en donde puede usted encontrar virus y no solamente coronavirus que no se pueden desinfectar con los desinfectantes clásicos pero con estos materiales sí puede usted desinfectar con esos materiales esos materiales son muy permanentes no se evaporan al poco tiempo las nanoesferas de plata de cobre o estas otras nanoesferas de las que estamos hablando se quedan en el lugar en donde usted las colocó por horas o días no son tóxicas y hasta donde sabemos no parecen tener un efecto ambiental muy negativo esto todavía está en veremos el efecto ambiental potencialmente negativo de estas nanopartículas desinfectantes pero bueno si nos estamos limitando nada más a la cuestión de la limpieza de los lugares en donde estamos y en desinfectar de manera efectiva restaurantes hoteles salas de cine centros comerciales etcétera con materiales seguros duraderos confiables y de bajo costo la nanotecnología es ideal podría ofrecer una herramienta de desinfección mucho más confiable que cualquier cosa que tengamos en la actualidad y esto es viable ya se han hecho muchas pruebas la cosa ahora es comenzar a fabricarlas en serie en grandes cantidades ahora hay otro otro aspecto en el uso de la nanotecnología que vamos a tratar ahora de manera superficial y seguiremos tocando el tema de la nanotecnología en distintos momentos en el futuro según usted nos lo indique la nanotecnología en general y la nanotecnología dirigida contra COVID-19 para detectar la presencia de virus en la sangre en la actualidad se usan técnicas costosas como la reacción en cadena de la polimerasa que requiere de reactivos especiales de una máquina especial y además tiene que esperar usted un rato largo para que la máquina le dé un resultado confiable las otras técnicas que se están utilizando en la actualidad son poco confiables incluso una técnica para detectar virus que tenga una confiabilidad del 90% se le debe considerar poco confiable está dejando escapar al 10% de las personas potencialmente infectadas y una sola de esas personas podría si es uno de estos casos de agentes superinfectantes una sola persona podría infectar a docenas otro día platicamos que son los agentes superinfectantes pero el hecho es que cuando usted tiene una persona que puede contagiar enfermedad la que sea a veces contagian además a una o dos personas durante el ciclo de su enfermedad pero hay casos contados en todas las enfermedades en donde una sola persona puede contagiar a docenas si tiene usted una prueba que detecta el 90% de los casos y se le escapa el otro 10 tiene usted una puerta muy grande para que se le empiecen a colar casos de personas potencialmente superinfectantes y eso significa que esa técnica de detección no sirve o sirve de poco para controlar la infección la dispersión de la enfermedad con la nanotecnología se pueden hacer sistemas de detección más precisos ya se han probado algunos que parecen funcionar muy bien tiene usted estas nanopartículas que pueden ser de oro de cobre de otros materiales y las rodea usted con moléculas que se le van a pegar fuertemente a las proteínas del virus y al momento de hacerlo el conjunto de nanoesfera al que se le pegó un virus cambia de color el color de un objeto depende de las características de los electrones en la superficie de ese objeto si yo pudiera cambiar las características electrónicas de la superficie de los átomos de esta mesa la mesa se podría volver anaranjada o transparente no sabemos cómo hacerlo para una mesa que esté hecha de millones 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 de átomos pero en una nanopartícula sí que sabemos de hecho hasta podemos calcular de qué color se va a volver el conjunto de una nanopartícula a la que se le pega un virus el conjunto de nanopartículas normales puede ser de color azul y al momento que se le empiezan a pegar virus cambia a color rojo por poner un ejemplo usted puede diseñar nanopartículas que cambian de color cuando se les pega un virus y basta con pequeñas cantidades de virus que puede usted buscar en las secreciones nasales o en la sangre de alguien o incluso en la saliva de alguien para que cambie de color una muestra de nanopartículas con esta tecnología usted podría pescar prácticamente al 100% de los casos infectivos de los casos de personas que pueden transmitirle el virus a otras personas el costo de las pruebas es bajísimo la confiabilidad altísima la seguridad es muy alta no requiere de tecnología especial para aplicarse solamente pone usted la muestra en el frasquito y se espera unos minutos para ver si cambia de color o no así de fácil estos son solamente dos casos en donde la nanotecnología ofrece mecanismos que nos permiten resolver de manera barata y efectiva dos de los problemas importantes asociados con COVID-19 uno de ellos es la desinfección segura efectiva barata y no agresiva de grandes espacios como puede ser un restaurante o una sala de cine es un sistema de desinfección que es seguro para las personas que es seguro para los materiales no les va a cambiar el color la desinfección es duradera no tiene que estar usted echando el material a cada rato y los materiales que utiliza usted son baratos la segunda oferta que hace la nanotecnología es la de técnicas para probar de manera barata y casi instantánea si una persona tiene o no tiene el virus en el cuerpo en otra ocasión vamos a platicar de nanofiltros que pueden filtrar y matar al virus al mismo tiempo existen algunos filtros comerciales con malla de cobre que supuestamente consiguen esto pero la realidad es que estos filtros tienen una efectividad muy limitada la nueva generación de filtros de nanotecnología hechos con nanocelulosa y que además tienen incorporadas nanopartículas de dióxido de titanio o de plata o de cobre si que podrían eliminar prácticamente a todo el virus que quisiera entrar a nuestro sistema respiratorio cuando tomamos aire o que quisiera salir de nuestro cuerpo cuando lo arrojamos y estos filtros se limpian solitos no hay que cambiarlos con mucha frecuencia y cuando hay que cambiarlos son perfectamente reciclables estos son algunos ejemplos de lo que se puede conseguir con la nanotecnología moderna aplicada a este problema y para finalizar esta esta cápsula que ya está bastante grandecita déjame decirle que esta tecnología no solamente aplica COVID-19 si nos vemos forzados a desarrollar a pasos acelerados esta tecnología que es lo que está sucediendo cuando termine la pandemia nos vamos a encontrar de pronto con una tecnología que nos permite mantener más limpios y libres de toda clase de infecciones no solamente de COVID-19 a nuestros espacios públicos y esto significa que la probabilidad de que ocurra una nueva pandemia como la que nos acaba de dar una buena sacudida es muy baja usted podría por cierto aplicar esta tecnología para desinfectar aviones y otros otros elementos de uso común que son cruciales para el funcionamiento de nuestra sociedad buenas noticias de nuevo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias 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 por ver el video.